Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipi, llevabas llorona, que la virgen te creí. Hermoso huipi, llevabas llorona, que la virgen te creí. Ay, vení, llorona, 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 llévame al río. Ay, vení, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Ay, vení, llorona, 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 llévame al río. Cúbrame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Dos besos llevo en mi alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi mano, llorona, y el primero que te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipi, llevabas llorona, que la virgen te creí. Si porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, que más quieres, quieres más. Ay, vení, llorona, 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 llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Deja que la noche caiga, llorona, para que nadie nos vea. Si no te han de querer, llorona, dame al lamento pa' mí. Dicen que no tengo duelo, llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, llorona, y es más grande su pena. Ay, vení, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso.